Igual que las mujeres, ahora es el turno de los hombres. Así es, por eso tenemos a los chicos justamente acá, para pasar por el mismo proceso. Y es que ellos también tuvieron su tabla, que fueron acumulando punto tras punto, tras punto y tras punto. Dos naranjas y dos azules. Tenemos en este momento, Lucho. Juan El León del Valle. Jimar Vera. Y John El Rifle, Álava. Dos de ellos. Estarán más cerca de una final. Esta noche. Chicos. Los sentimientos tienen que estar bastante alborotados en este momento. El Rifle, Álava. ¿Qué sientes en este momento? Cuando podrías estar a un paso, nada más, de estar esa gran final. Buenas noches. Creo que está de más decir que estoy nervioso. Creo que es algo normal. Pero que sea lo que Dios quiera. Si esta noche llego a pasar directamente a la final es porque Dios quiere que esté en esa final y que Lucha está al más a poder. Que mi familia y todas las personas que me apoyen. Igual creo que lo que es para uno es para uno. Esperemos que esta noche la decisión que se tome esté a favor del que se la merezca. Luchito. Eres también de la nueva sangre de combate. Eres uno de los chicos que recién llegó y definitivamente ese puesto te lo has ganado muy bien. Buenos puntos has tenido. Has demostrado que eres un combatiente de temer. Que se siente ser finalista y esta noche estará a punto de pronto de entrar a la final. Yo creo que más que orgulloso, más que orgulloso de estar acá, de pertenecer a mi equipo. Y nada, la verdad que no sé, nunca me lo esperaba. Obviamente yo di todo de que llegué. Además como recién había llegado al país. O sea, como que combate fue lo que me acogió. Y no, o sea, lo único que hice es dedicarme al combate desde que llegué acá a Ecuador. Así que estoy súper contento. La verdad que estar acá para mí es un orgullo. Así que bueno, espero que para mi mamá también que se quedaba hasta tarde viéndome todos los días. Espero que sea lo mismo y espero no defraudarla y ganarme un lugar en esa final. Felicidades Luchito, se nota tu esfuerzo. Jimar Pera. Competidor por excelencia y quien se ha destacado siempre. Por dejarlo todo al momento de enfrentarse. Con altas y bajas. Pero al final, siempre brillante. Nada, Eduardo, un poco de nervios, tensión. La verdad, quiero llegar a esa gran final. Estoy en deuda con mi público. Estoy en deuda con mi familia. Y creo que esa copa puede borrar todos los malos momentos que pasé. Y que esa alegría puede recomponer quizás mis altos y bajos como lo dijiste. Así que vamos a ver qué pasa, encomendándome a Dios. Y que lo que es para uno, será para uno. Juan El León del Valle. Hace segundos veíamos cómo abrazabas a Yuribet. Felicitándola, abrazándola, besándola. Yuribet Tornejo quiere devolverte ese abrazo. Pero tus puntos han sido hechos por ti. Y esa noche depende de ti. Has llegado lejos, Juan. Bueno, creo que en este momento hay mucha emoción. El corazón está latiendo mucho más rápido y más fuerte de lo normal. Por la ansiedad, por la inquietud de saber lo que va a pasar. Y, bueno, la final es la semana en la cual todo combatiente quiere estar. Todo combatiente apunta a eso. Y me sentiría muy feliz. Los míos también se sentirían muy felices. De llegar orgulloso del equipo que está conmigo. Del equipo en el cual estoy. Porque es relativamente nuevo. Y ha sabido estar a la altura. Ha defendido con garra, con amor y con mucho corazón esa camiseta. Y creo que los que lleguen o los que lleguemos en la final vamos a hacer un excelente papel. Y la meta, como ya lo he dicho desde hace tiempo, es la tercera Copa consecutiva y la cuarta a nuestro haber. Veamos, Juan el León del Valle. Pero llegó el momento decisivo para ustedes, chicos. Para los cuatro finalistas. Así es, Dome. ¿Y qué te parece si primero conocemos al azul que va directamente a esa gran final? La luz que se apague automáticamente marcará quien no lo logró y con él conoceremos al combatiente que estará ya en las filas azules. Chicos, felicidades a ambos. Han sido excepcionales. Los puntos se los han ganado con mucho sudor. Atentos a esa luz, porque en este momento vamos a conocer al primer hombre clasificado a la final de combate del equipo azul. Esa persona se llama... Juan el León del Valle. Juan el León del Valle, el azul. Que fue el que invitó en esa tabla, dejando atrás a cualquiera. Y hoy se prepara a representar a su equipo en la gran final de la nueva de combate. La con azulito que le... su cábala. Juan, eres finalista, el primer hombre en estar ya en la final de combate. Tremenda responsabilidad. Mi hombre sí, tremenda, tremenda. Creo que hace un rato lo mencioné que es un equipo relativamente nuevo. Y tengo muchísimo peso en mi espalda, ya que el que cuenta con más experiencia en ese sentido, en el tema de la final, soy yo. Entonces necesito y tengo que ser una guía para ellos y tratar de enseñarles el camino hacia esa copa, hacia esa final. Y aparte también, personalmente, tengo muchísimo peso más sobre mí porque al ser denominado el combatiente con más cualidades, con más características dentro de la competencia, eso implica que no puedo cometer ni el más mínimo error, tengo que hacer todo perfecto. Y eso requiere de mucha concentración, de mucho esfuerzo, pero bueno, feliz y dedicándole esto a mi mamá y a mi papá, que son los que me dieron esta condición física y mental. Así es, que todo tu equipo estaba esperando y estaba esperando. Hablando de caminos, vamos a recordar el camino de Juan el León del Valle en esta eliminatoria. ¿Por qué Juan está ya en la final de combate? Juan el León del Valle, la fuerza y la gloria es su eslogan. El combatiente azul que ruge, suda y motiva en su juego, su velocidad es su característica, su virtud es la precisión, su temática, el orden. El León del Valle es uno de los combatientes que va a la gran final, que con decisión, cumplimiento, logra ubicarse entre los grandes. Juan el León del Valle, logra ser un histórico combatiente. Momentos vividos, momentos de querer, momentos que nos demuestran que soñar no cuesta nada. ¡Felicidades Juan el León del Valle, ya estás en la final de combate! ¡Sí! ¡8 puntos! ¡Y se lo lleva, 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 8 puntos! ¡Sí! ¡8 puntos! ¡Increíble trabajo de Juan el León del Valle que hoy lo coloca ya en esa gran final junto a su amada Yuri Ventormejo!